El hijo de la novia, una nueva apuesta Efectivamente, un nuevo desafío Feliz de poder desafiarme yo mismo Con esta obra maravillosa, ¿no? Versión teatral de la película aquella que todo el mundo recuerda Y volver a ser pareja con Miriam Cienra una vez más No sé, creo que 10, 12 veces ya fuimos marido y mujer En escena Y bueno, hacer esto con la dirección de Tana Me llena de satisfacción, de orgullo y de esperanza Porque creo que el público se va a emocionar El público se va a reír, el público va a llorar El público va a aplaudir y va a acabar gritando al final Porque es una obra que produce muchísimas emociones En donde el amor es lo esencial El amor de pareja, el amor de padres a hijos Es decir, el amor es el tema central de la obra ¿Qué significa para tu carrera esta obra? Y una más Y haciendo de pareja coge José Luis Que ya yo creo que la gente ya se cansa de vernos marido y mujer Pero verdaderamente una obra preciosa, bellísima Y el personaje que hago me costó muchísimo Es uno de los personajes más difíciles que interpreto Pero fue un gran desafío verdaderamente Porque hago una mujer enferma Y bueno, tienen que verla para opinar también ustedes después, ¿verdad? Porque no me gusta hablar mucho de lo que hago Tana decía que era también un desafío importante Dirigir a semejantes actores con esta trayectoria ¿Cómo fue trabajar con una actriz directora? Digo, bastante joven Bueno, yo la verdad que trabajé con Tana en películas Creo que hice dos o tres ya con ella Y bueno, tengo un gran cariño aparte Y fue un gusto trabajar con ella Fue una linda experiencia Y yo creo que ella también disfrutó trabajando con nosotros Porque verdaderamente respondimos a lo que ella pretendía Que hiciéramos los actores Porque los actores estamos para obedecer al director, ¿verdad? Entonces creo que somos buenos alumnos Seguimos al pie de la letra las directivas de Tana Hay veces nos agotábamos Porque eran ensayos realmente cansadores Pero como la obra es tan maravillosa Uno supera eso y sigue adelante Porque sabe que lo que está haciendo Es para el bien de la puesta en escena ¡Gracias! ¡Gracias!